Bienvenidos a Pulso IT. Esta es la tercera edición de la exposición más grande de tecnología que se hace en Argentina, organizada por la Cámara de Mayoristas de Informática. Mi nombre es Sebastián Mañarelli, yo soy director de IT-Sitio, y voy a tener el honor de moderar este panel. El panel que llamamos el panel del canal, porque lo que propusimos hace alrededor de un mes atrás fue que los resellers votaran entre los 30 mayoristas que componen la Cámara, que votaran cuáles eran las personas que ustedes querían que estuvieran en estos 5 lugares que teníamos del panel de hoy. Y estos fueron los elegidos, así que les agradecemos mucho, tuvimos más de 1.200 votos, y después al final vamos a contarles cuáles son los ganadores del sorteo, porque le pedimos a cada uno de los mayoristas que habían sido elegidos que trajeran un premio para poder sortear entre los que habían registrado, digamos, su votación. Lo primero que quiero hacer es darle la palabra a Federico Freitag, a Pipo, que es el presidente del Academy, para que pueda darles a todos ustedes una bienvenida formal. Esta es la primera actividad que se hace dentro de Pulso IT, y me parece que es interesante que Pipo los puedas recibir vos formalmente como presidente. Gracias, Sebas. Bueno, muchas gracias que hayan venido. Esta es la tercera edición. La verdad que le venimos poniendo mucho empuje a todos los mayoristas, con el apoyo, obviamente, de las marcas, que realmente son incondicionales. Vieron la muestra, impresionante, más de 50 stands, mucha tecnología, así que espero que la disfruten. Veo gente, estuve saludando gente de todas las provincias, que todos los mayoristas hemos convocado, así que les agradecemos todo el tiempo, mucho más a lo del interior, porque les cuesta venir, lleva su tiempo, así que les agradecemos mucho. Y bueno, este panel, gracias por que nos hayan votado, espero que lo disfruten, buenas preguntas y tratemos todos de contestarles. Lo interesante del tema es que las preguntas que preparamos para los señores, también se las pedimos un poco a los resellers, que habían votado, y nos llegaron varias, entonces elegimos, seleccionamos cuáles eran las más interesantes para poder hacer. Son muchos panelistas, o sea que va a haber mucha opinión, seguramente se va a realizar alguna especie de debate sobre el tema. Si tenemos tiempo al final, me gustaría abrir un poco al público para que alguien haga alguna pregunta espontánea. La presentación formal de las personas, voy a empezar por la dama, que es Carolina Lozada, de Licencias Online, Alejandro Boggio, de Microlobal, Juan José Noguera, de Distegna, Sergio Airoldi, de Air Computer, y Federico Freytag, de Solution Box, que habló recién. Entonces, la primera pregunta creo que es obligada, un poco por la situación que acabamos de pasar a partir de los resultados de la elección de las PASO, del domingo. Obviamente no la teníamos en el listado, pero me parece que lo más apropiado es poder ponerla, primero de todo, en la agenda, y que nos diera cada uno de ustedes una breve opinión con respecto a lo que pasó el domingo. Y se las voy a dejar como libre, digamos, que opinen lo que quieran opinar. Así que, no sé, querés empezar vos, Pipo, querés que arranquemos por acá. Ahora, vamos a empezar por Caro, vamos a empezar por Caro. Hola. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya casi. Me gustaría dar una opinión con respecto al negocio, ¿no? Cómo seguir, no de una visión política, ni mucho menos porque no es el espíritu de esta charla. En el caso de licencias online, nuestro negocio está enfocado 100% al mercado corporativo y a gobierno, y en ese segmento, en este momento, estamos con mucha cautela, como creo que en cualquier otro segmento de mercado. La recomendación es, por un lado, ser muy cautelosos en las cotizaciones en pesos, eso es claro para todo tipo de mercado, pero, bueno, en este caso también es un mercado donde es más habitual cotizar en dólares, por lo tanto, vamos a seguir fomentando ese modelo. Y sí, también, estar muy pendientes de la sanidad crediticia de los clientes finales a los que uno le vende. Eso es clave, es clave porque eso, si no, deteriora la cadena de pagos hacia todos, digamos, desde el partner hacia nosotros, desde nosotros hacia el fabricante, y eso es lo que hoy más tenemos que cuidar. Lo que proponemos es mucho diálogo y analizar cada negocio en conjunto, hablándolo con las herramientas que nosotros, de algún modo, podemos llegar a brindarles para salvo. Bueno, Alejandro. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos mis familiares y amigos que me votaron para que puedan estar en este panel. Bueno, no es fácil decir algo en estos días, creo que todo el mundo está bastante shockeado por todo lo que ocurrió. Obviamente, desde el punto de vista de negocio, me sumo a todo lo que dijo Carolina, hay que ser básicamente muy prudentes, estos no son momentos para tomar riesgos innecesarios. No creo que hoy por hoy, por ir atrás de un negocio o de un cliente, ninguno de nosotros tenga que rifar la compañía. O sea, que yo creo que más que nada no es que se deba dejar de hacer negocios, pero sí ser prudentes y muy analíticos en el momento de tomar la decisión de hacer un negocio o no hacer. Con respecto después a la situación de país o lo que está ocurriendo en este momento, quizás lo mío es una expresión de deseo y lo que estoy pidiendo es que en realidad haya responsabilidad tanto de la fuerza opositora como del gobierno en lo que van a hacer en los próximos días hasta las elecciones. Y quizás no solamente por lo que van a hacer, sino por lo que van a decir. Porque yo creo que hoy por hoy todo el mundo está muy susceptible a escuchar y todo el mundo le da una interpretación a cada palabra que dice un sector u otro. Y a veces yo no... O sea, no se llega a dimensionar el efecto que tienen esas palabras o esos comentarios sobre todos nosotros, ¿no? Yo creo que todos nosotros tenemos empresas, tenemos familias que dependen de nosotros y realmente a veces una palabra dicha fuera de contexto en estos momentos puede ser realmente mucho más grave que lo que se dice. Yo lo único que pido en esta situación, gane quien gane en octubre, es al menos en este periodo una gran responsabilidad en lo que se dice porque cualquier cosa que se diga fuera de lugar puede afectarnos a todos y a todas nuestras empresas. Bueno, Juanjo. Yo igual que Caro me voy a enfocar en conversar más en lo que hace al negocio para no meternos en tema de política que no es mi área. Y es bastante deprimente, aparte de hablar de eso y el impacto que tuvo las elecciones en la economía en estas últimas 48 horas. Creo que lo mejor que podemos hacer entre los actores de nuestra industria es mejorar lo más posible la comunicación, tener altísima comunicación entre nosotros, transparencia en los negocios que tenemos en curso, digamos, los que ya habían iniciado antes, los que tenemos por hacer, minimizar los negocios obviamente en moneda local, tratar de hacer la mayoría en moneda extranjera. para minimizar los riesgos y conversar. Los que tienen dificultades, tratar de compartir, digamos, las pérdidas en la medida que se pueda y poder, digamos, llegar a acuerdos que tengan el menor de los impactos para todas las partes, digamos, ya sea el fabricante, los mayoristas, los canales. Creo que conversando se pueden llegar a acuerdos que hagan tener a todas las partes de los menores pérdidas. Y después ser cautelosos y no paralizarse ante las situaciones que nos hacen poner a todos muy nerviosos y tensos. Hola, buenos días. Bueno, por supuesto coincidiendo con los colegas que hablaron, el tema de tener mucho cuidado, creo que hay que llevar esta transición hasta fin de año de la mejor manera posible, tanto la gente política y nosotros cuidarnos, porque está claro que no siempre nos cuidan, nos cuidan poco, así que tenemos que cuidar la sanidad de nuestra empresa, hacer negocios seguros. Y bueno, por otro lado, hacer un poco memoria emotiva y recordar que muchos de los que estamos acá ya pasamos un par de crisis y creo que tenemos alguna experiencia y por eso digo de cuidarnos y ver de hacer una transición muy ajustada, muy cuidadosa y esperar a ver qué nos depara, digamos, quién nos va a guiar el año que viene y tratar de adaptarnos. Yo tengo una frase que, digamos, puede sonar un poco para algunos que toman alguna posición, pero los empresarios tenemos que ser oficialistas. Pero no lo digo en el sentido estricto de serlo, sino de tener que acompañar al camino que nos van marcando. Y en experiencia propia puedo hablar de que estuvimos fabricando, tuvimos que cerrar la fábrica, vender la maquinaria, las líneas y quizás el año que viene nos toca volver a montar todo eso. ¿Y qué hacemos? Si el escenario lo amerita, lo volveremos a montar. Por supuesto, siempre, como dijimos, con cautela. Por lo tanto, creo que si hay algo que tienen los argentinos es capacidad de adaptación. Y creo que lo que hay que hacer es transitar este tiempo lo más cuidadosamente posible y esperar a ver cómo nos acomodamos al próximo escenario. ¿Sí? Bueno, sí, la verdad, la capacidad de adaptación que tenemos es impresionante. Nosotros tenemos también compañías en el exterior, en Miami, y lamentablemente cada vez que mi socio Eduardo nos llama por un problema, le tenemos que decir que para nosotros no es un problema eso. Es increíble. Se siente mal muchas veces, pero es la realidad. O sea, cualquier problema que ocurra en Estados Unidos o en un país de Europa, para nosotros no es un problema. La vamos a pasar, hay que pasar estos tres meses con mucha cautela, como dijeron acá los colegas. que vean cómo venden. O sea, no hagamos locura ninguno. Y después yo concuerdo con Checho. El empresariado argentino tiene que ser siempre oficialista. Y seguir las normativas que nos dé el gobierno de turno. Nosotros tuvimos que exportar, no estuvimos en la fabricación como estuvo Airoldi u otros colegas acá sentados ante la Cámara. Hemos montado distribuidoras en el exterior que seguimos vendiendo alimentos. Así que la adaptación es total. No le tengo miedo al futuro. El gobierno que gane, nosotros lo vamos a apoyar. Tanto mi empresa como la Cámara. Así que bueno, lo más complicado son estos tres meses. Nada más. Yo quiero rescatar algo que decían creo que todos y tiene que ver un poco con el espíritu de este evento. Pulso IT es un encuentro fenomenal de todo el mercado donde seguramente van a poder invertir muchísimo tiempo en conversar. Creo que lo decías vos, Juanjo, ¿no? Y me parece que en este contexto y también en esto coincido también con Sergio y con Pipo, el mercado informático ha pasado por muchas crisis. Entonces, conversar y tratar de encontrar juntos el camino para ver cómo seguir adelante. y este es el contexto ideal para hacerlo. O sea, no van a encontrar ningún momento tan especial como este. El año pasado Pulso IT tuvo más de 5.000 asistentes. Este año se estaban esperando entre 6.000 y 7.000. Claramente en este lugar está el mercado IT argentino y todos los jugadores digamos más importantes tanto de mayoristas como de fabricantes. Así que me parece que estos dos días que arrancan hoy terminan mañana a las 8 de la noche van a ser el lugar ideal para poder tratar de encontrar juntos por dónde va a ir el camino sea la situación que sea. Esa es un poco mi opinión y en coincidencia con todos ellos también. ¿Vamos a ir a las preguntas difíciles ahora o no? Esta era la más difícil. Esta era la fácil. No hay preguntas difícil. No hay preguntas difícil. Bueno, ustedes se van pasando el micrófono. Como dice Gustavo Gelder que es el que también un aplauso para Gustavo que se comenzó todo esto. ¿A dónde está? Cada vez que nos reunimos ¿Está Gustavo aquí? No lo veo. No. No, me parece que no. Cada vez que nos reunimos Gustavo dice tengo respuestas para todos. Así que... Es que hay que tener respuestas para todos me parece que nos queda otra ¿no? Porque si no... Bueno, vamos a hacer una cosa. Hay varias preguntas. No, no... Mi idea es que no todos contesten todas. Entonces yo voy a tratar de hacer un ping pong. Si alguien tiene algo importante que decir porque quiere debatir el tema lo debate... Todo lo que vamos a decir es importante. Por supuesto, pero yo digo... Vayan pasándose el micrófono entre ustedes así... Vamos a hablar un poquito... Este año hubo una preocupación por algunas personas del mercado con respecto a los quiebres de inventario. Lo que pasa es que muchas preguntas a veces después de lo que pasó el domingo es como que quedan medio desfasadas. Pero bueno, vamos a tratar de conversarlas. Digo, ¿por qué hubo quiebres de inventario donde no había ningún tipo de restricción de importaciones? No sé... Vamos a empezar por el ganto. Igual que... La próxima digo yo... ¿Por qué hay quiebres de inventario en la Argentina? Somos mayoristas no somos magos. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Los inventarios se compran con proyecciones de ventas, se estiman con proyecciones de ventas y las ventas todos lo sabemos no son fáciles de proyectar acá en Argentina, ¿no? Y con todos los vaivenes que hubo en los últimos 4, 5, 6, 10, 12, 18 meses, ¿no? La demanda variaba realmente en forma exponencial para arriba y para abajo. La mayoría de los productos vienen desde muy lejos, eso hay que fabricarlo, llevan tiempos de fabricación, hay que traerlos, o sea, lo que se llama el lead time de los productos desde que se pone una orden en la Argentina hasta que el producto llega, en algunas oportunidades pasan, qué sé yo, 4 o 5 meses, o sea, que nosotros compramos pensando que dentro de 5 meses vamos a vender algo y bueno, puede pasar que vamos a vender muchísimo o al revés, o sea, hay un tema de proyectar la demanda es muy difícil, por otro lado hay un tema no menor, ustedes saben que mantener inventario cuesta plata y con una tasa de interés que en promedio número más, número menos, es todo 5% mensual, obviamente que uno trata de minimizar esos costos financieros porque obviamente afecta la calidad del negocio, o sea, que el quiebre de inventario hoy por hoy está dado básicamente en lo que significa no tener una demanda sostenida a lo largo del tiempo que nos permita hacer proyecciones más o menos certeras y obviamente un costo financiero que afecta a todo el negocio y uno puede sobre estoquearse esperando que la venta llegue, ¿no? Sergio. Sí, bueno, un poquito parecía vicepresidente, es así lo que decía. coincido en todo, dice que no hablan los vicepresidentes. ¿Se escucha así? Bueno, por ejemplo y aclarando un poquito más para quien no conoce los tiempos, si compramos o proyectamos con una fábrica va a haber 120 días viniendo por agua, si compramos en Estados Unidos algo producido pueden ser 40 días, ahora, si compras una memoria o un disco que puede volarse por aéreo son 10 días, entonces probablemente no veas quiebre de stock de memorias, de discos, pero sí quizás de proyectos o van a más largo plazo productos de volumen de gran tamaño físico, ¿no? Y bueno, y el otro problema es el costo financiero y fíjate, hoy nos muestra una foto, el viernes lo que parecía quiebre de stock, quizás dentro del próximo, segundo, dos viernes más ya entre en aging porque ahora vamos a estar parados probablemente o con muy pocas ventas en una semana o dos semanas y ahí entra a pegar el costo financiero que decía Ale. entonces eso es el tema del negocio no sostenido tan irregular hace que realmente nos estemos cuidando y hasta las mismas marcas piensen en decir muchachos vamos a ir con todo muy cauteloso ¿por qué? porque después cuando el producto entra en aging hay que ponerle dinero para acelerar en las ventas para pagar en término o se entra en hall que sería en un atraso de pago porque además Argentina mete un poco de miedito entonces ahí se bloquean las órdenes y se paran otras entregas que son prioritarias y bueno es un poco el tema de este escenario que veíamos o que se pudo ver de cierta falta de inventario yo creo que tiene que ver con los productos que vienen desde fábrica que necesitan una proyección bastante mayor de tiempo ¿no? me refiero una cosita que querría agregar es no solamente nosotros somos digamos los responsables del 100% de las cosas que pasan mal también ha habido algunos inconvenientes por ejemplo con Intel ustedes saben un problema de fabricación a nivel mundial ahí Argentina no tuvo absolutamente nada que ver y bueno todo eso disparó que haya habido faltante no solamente de procesadores de no pese durante muchísimo tiempo y eso afectó el inventario durante muchísimos meses y bueno recién ahora se está empezando a solucionar el abastecimiento y yo agregaría también un tema no menor que el tema de los aranceles de Estados Unidos que les puso a los productos de China eso obligó a muchas marcas a cambiar el origen de donde venía la mercadería y un cambio para una fábrica como Gilles Packer no es fácil de pasar toda la logística vía China eso tal vez te demora dos meses poder importar otras marcas también subvencionaron ese aumento como Cisco lo subvencionó bueno cada marca tuvo sus temas lo de Intel fue no menor ok no hubo procesadores había que venir con camisa blanca no porque yo me vine con la celeste y los veo a todos ahora que los estoy observando los veo a todos con blanca los veo a todos con blanca o por ahí me estoy quedando mal en el tiempo político tengo que cambiar no claro te voy a hacer una pregunta licencias online es un mayorista sin desmerecer el trabajo de valor que hacen todos los demás porque también hacen un trabajo de valor fuerte pero licencias online es un mayorista que está muy enfocado en las soluciones de valor y lo que te quiero preguntar es cuál es el rol de un mayorista de acá a los próximos 2, 3 años teniendo en cuenta que la gran cantidad del negocio va a pasar por la nube iba a decir la palabra big data pero se habló tan mal del big data en estos días que mejor no la nombro ¿no? ¿cuál es el rol del mayorista teniendo en cuenta si querés que de acá 5 años va a haber menos venta de caja y más venta de cosas que no son tangibles? bueno primero hay que nosotros como líderes tenemos que estar mirando qué pasa en el mercado ¿no? por un lado qué pasa en el mercado internacional y después en el local y ahí elegir dónde cada uno quiere jugar de qué lado del negocio el tema de la venta de soluciones es algo es un concepto hablado desde hace mucho tiempo y el tema es entender dónde uno quiere participar en esa venta de soluciones de nuestro lado lo que puedo decir es que hoy gran parte de nuestro negocio pasa por software también vendemos hardware pero siempre en una modalidad de producto integrado y lo que vemos también es que la mayoría de los fabricantes inclusive los de hardware están volcando parte de su negocio al software a un modelo de suscripción ya sea montándole digamos una suscripción de licenciamiento de cierto producto encima pagadero en forma anualizada o mensualizada o también el famoso soporte o renovación de soporte que también es una modela de una forma de venta recurrente lo que nosotros hemos hecho hace ya varios años y vemos muchos partners también en esa transición es empezar a buscar un modelo de venta recurrente y eso acompaña la famosa nube es decir para eso uno tiene que tener las herramientas de facturación correctas de cobranza los planes de compensaciones atados una venta recurrente y ahí es donde invito al canal también a ir pensando en ese camino porque inclusive en el contexto económico actual y el que quizás se avecine para los próximos años es una forma de atomizar el riesgo más allá de que uno a veces no puede atomizar el riesgo del tipo de cambio que eso es una realidad porque muchos de estos fabricantes son extranjeros y tenemos que cotizar en dólares pero si pasan a ser tickets más chicos vendidos en forma mensualizada entonces el riesgo es menor y ahí hay una oportunidad de negocio muy interesante también es una oportunidad de agregar un servicio propio de administración eso es algo que lo estamos viendo en otros países nosotros también tenemos cobertura en Latinoamérica y hay otros mercados como Chile o Colombia que están muy avanzados en la venta de tercerización de servicios ya no compran tanto un producto sino que deciden comprar un servicio donde está el producto embebido esto es muy alto nivel lo que estoy diciendo obviamente hay que entender cómo está la cómo el fabricante acompaña a este modelo que eso es clave el fabricante siempre es el que tiene el mayor poder la mayor billetera para hacerlo y después las herramientas financieras que bueno lamentablemente en este momento en Argentina son escasas o prácticamente inaccesibles pero bueno hay que seguir mirando espero que estamos en el negocio correcto porque el país todos los países para crecer necesitan de la economía digital y eso es la tecnología es lo que nos va a permitir eso yo aprovecho para pasar un par de mensajes porque hay cosas interesantes mañana está súper llena la sala les agradezco mucho está buenísimo esto mañana a las 12 la apertura de mañana en esta misma sala va a ser con cuatro de los protagonistas más importantes de lo que fue la nueva ley de conocimiento de economía del conocimiento la ley de software va a estar el presidente de la cámara de software va a estar el presidente de Globant va a estar el presidente de Argencon y va a estar el segundo de Dante Sica Mariano Meyer que es del ministerio de la producción hoy a la mañana volví a confirmar que va a venir para que nos quedemos todos tranquilos y lo va a moderar Sebastián Davidovsky que es un periodista muy reconocido que trabaja en la nación trabaja con Telebound entonces les recomiendo a todos que mañana vengan porque parte de lo que decía Caro que tiene que ver con esto de exportar servicios del tema del software que es el negocio del futuro en mi visión es muy interesante y con toda esta nueva ley que se acaba de promulgar hace muy poquito hay muchos beneficios que están buenos para tener en cuenta ese es un dato interesante y el segundo dato y después sigo son pequeñas cositas voy metiendo acá lo veo a Coco Meyer en la sala Coco hace los informes Context que la cámara acompaña mucho a la gente de Context y creo que no sé si es hoy o mañana la charla tuya hoy a las 3 de la tarde va a estar Coco mostrando todos los números del mercado argentino y está muy bueno porque lo que también es interesante es poder tener información para saber a dónde apuntar ¿no? yo puedo opinar también ¿no? o tengo que ser moderador si puedo opinar o puedo ser moderador te pregunto vos que sos el presidente de la cámara por eso el vicepresidente tiene más poder ahora dice y el vice que se viene si yo creo que viste que decía Chicho dijo lo vice no habla ahora va a hablar ya que tenés el micrófono en mano te voy a preguntar esta voz y después te voy a dejar a vos Juanjo a ver dale adelante porque me preparé las preguntas estoy parezco Fabián Doman prefiero parecer que se yo un Santiago del Moro por ahí menos viejo hay marcas que atacan también a lo híbrido porque pensemos que todo lo de afuera es en dólares ¿no? y hay veces y también las comunicaciones no son de las mejores en la Argentina Gilepacker Enterprise sacó yo tiro también Chivo ¿no? tiro lo que ocurre sacó un programa que se llama Greenleck que ataca justamente a esto que es una venta mensualizada de se paga por el uso y ataca justamente a esta situación de nube y Lenovo Enterprise también está sacando un programa parecido así que yo mi comentario es no vayamos toda la nube 100% yo creo que híbrido es un esquema muy interesante para Argentina y también todos los programas que se vienen de consumo pago por uso ¿no? Hace hace muy poquito me gusta porque ya pasó media hora y estamos todos como más relajados ¿no? hay más ida y vuelta hace muy poquito tuve la oportunidad de moderar unos paneles de VMware en México y la gran discusión era híbrido on premise y cuál era y digamos cuál era como la receta ideal ¿no? ¿cierto? si híbrido on premise si la nube pública si la nube privada y ahí voy a coincidir con Pipo y les comparto mi opinión yo creo que como dije algo en ese momento que me parece que vale la pena decirlo también que es si la sociedad va a un modelo no binario ¿por qué la tecnología también no lo va a ir? entonces no hay que pensar en binario hay que pensar en no binario digamos uno tiene que salir a buscar cuál es la necesidad del cliente sea nube sea on premise sea público sea privado y me parece que ahí coincido en que y de vuelta vuelvo a decir júntense conversen traten de encontrar el negocio te voy a hacer la siguiente pregunta Pipo Mercado Libre se convirtió así para vos así te voy a hacer la siguiente pregunta Mercado Libre se convirtió claramente en un formador de precios donde todo el mundo cuando quiere saber cuánto sale algo lo primero que hace es Mercado Libre ¿se dice? el producto no sé lo inventé por ahí igualmente lo que pasa siempre y muchos resellers seguramente se quejan bastante de esta situación es que uno a veces encuentra los precios de Mercado Libre que son parecidos a los precios del mayorista ¿cómo se controla esto? o a ver ¿qué se les ocurre? porque digamos la respuesta sería Mercado Libre es una plataforma donde la gente puede hacer lo que se le dé la gana y nosotros solamente damos el servicio ¿cómo se puede llegar a un punto de que esto no se convierta en perjudicial para el mercado? A ver lo de Mercado Libre es extraordinario porque vos decís que muchas veces es el mismo precio hace unos meses vivimos lo de Nexus que era más barato que nuestro costo así que así terminó así que en ese sentido obviamente nosotros todos lo monitoreamos nos juntamos una vez por mes y tratamos de encontrarle la lógica un comentario es que muchas veces los sellers del mercado libre no tienen las políticas que tiene el mayorista de cuidar el patrimonio entonces compran en pesos a dólar 46 como compró la semana pasada y lo siguen vendiendo a dólar 46 y la realidad que eso es muy perjudicial para todos para todo el mercado que trabaja de otra manera y también para ellos mismos que luego no van a poder reponer ese inventario el capital es uno entonces uno tiene que estos productos son dolarizados y uno tiene que vender al dólar actual lamentablemente entonces muchos sellers toman políticas a nuestro modo y en eso creo que concordamos todos los que estamos aquí presentes erróneos también bueno el tema de consumo nos ataca por todos lados las nuevas formas de compra hoy ya la amenaza o la forma de comercialización de mercado libre ya esto excede con el puerta a puerta o no sé si escucharon hablar de cross border cross border es puerta a puerta tanto de Estados Unidos como de China solo en mercado libre hay 260 sellers que ya firmaron y ya tienen el acuerdo para vender puerta a puerta de Estados Unidos y mucho más de China ahí no la ve nadie ese negocio no la ve el mayorista que estamos aquí no la ve la marca porque muchas veces lo que venden son promociones que encuentran en Estados Unidos o en China muchas veces venden el mismo fabricante de China directamente porque tienen esa armado de cross border con lo cual lo que yo les digo es hay que adaptarse al mundo que viene que el el consumidor final en definitiva es el que compra elige dónde comprar y al mejor precio pero yo creo que la amenaza o la nueva forma de comercialización de cross border bueno es otro paso ¿no? que tenemos que ver todo como como lo atacamos Juanjo ¿querés hablar de mercado libre? sí claro no coincido con Pipo es complicado muchos de los de los sellers de mercado libre ven su negocio en pesos y mantienen sus publicaciones al tipo de cambio que compraron y no la actualizan a medida que el dólar se va actualizando y eso genera distorsiones en los precios y después los 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 márgenes que manejan son muy muy bajos ahora ¿hay alguna forma de encontrar alguna especie de control en esto o es incontrolable? ellos manejan herramientas novimetrics varias herramientas para para monitorear lo que hacen otros y el nivel de competitividad en los precios muchas veces se ensañan entre sí en quién tiene el mejor precio y entiendo que hay centavos hacen la diferencia el que baja un centavo es el que vende y no quieren perder digamos la posición de tener el mejor precio porque si no dejan de vender y es hiper competitivo ¿no? realmente es un fenómeno del mercado libre que hiper competitivo y si no si no mantienen el mejor precio no no venden es muy complejo el tema del mercado libre el caso de Nexus nos afectó a muchos de nosotros nosotros vendíamos a 100 dólares un producto lo publicaba al día siguiente a 95 y decíamos ¿cuál es el negocio? ¿por dónde pasa? todavía no terminamos de entender pero evidentemente habrá hecho un buen negocio si la gente de Nubimetrix va a estar en el panel de e-commerce les cuento si la gente de mercado libre no pero la de Nubimetrix el panel de e-commerce creo que soy me parece yo no tengo la agenda en la cabeza pero me parece que soy si vas a pasar chivos prepárate son todos de los contenidos de Pulse IT Sergio vos querías opinar algo pueden opinar si alguien quiere opinar Alejandro como vicepresidente creo que como bien decía Pipo el modelo de mercado libre es exitoso para mercado libre pero no lo es tanto para quienes participan como sellers de mercado libre puede tener un tiempo de euforia pero justamente esas herramientas de competencia que generan hacen que se vayan desde mi punto de vista fundiendo entonces si en mi en mi opinión creo que es una buena herramienta si es una herramienta mixta y transitoria para los sellers para hacer una base de datos para ser clientes pero nunca depender solo de mercado libre sino que hay que hacer una web propia y empezar a transitar un camino de armar una web propia por supuesto que no es fácil va a haber que especializarse y desde mi punto de vista los pocos casos que veo que realmente tienen cierto suceso fueron los que fueron haciendo un modelo mixto y hoy siguen en ese modelo mixto o sea compartiendo su facturación una parte por mercado libre y una parte con su web propia y quienes tomaron la decisión armando una estrategia fuerte también por vía de redes sociales y demás con un foco de negocio muy claro es difícil ser abierto digamos un multiproducto sino que seguramente hay que enfocarse creo que eso también se nos viene a todos un poco tener claro a donde en donde en qué lugar de la cancha jugamos mejor y realmente empezar a armar una estrategia por fuera de mercado libre y también dándole algún algún grado de valor alguna forma de diferenciación ahora quienes desde mi punto de vista pueden jugar algunos de mercado libre ya hay varios que están jugando ahora hay una lucha muy encarnizada ahí arriba este tema del software que hace que vea si baja dos pesos entonces yo lo vuelvo a bajar y lo vuelvo a bajar y eso creo que erosiona y hace que cada tanto se vayan cayendo no fue solo Nexus hay otro hay dos que trabajan con todo el rubro muy complicado y que no van a cumplir hicieron una propuesta bastante triste con lo cual también afectó al seguro el año que viene no sé si vamos a tener seguro de crédito si nos van a renovar la póliza eso va a afectar al negocio porque cualquier economía y estrategia comercial funciona apoyada en el crédito de los bancos de los proveedores nosotros con los resellers el reseller al final entonces digamos si no cuidamos lo que en principio dijimos la sanidad del mercado es terrible porque vamos a volver a una prehistoria de tomá llévate uno dame la plata depositame y te suelto así no crece nada digamos creo que va a venir alguna corrección ¿no? ahí me volví al primer punto pero pero si digo que Mercado Libre es una vedriera pero desde mi punto de vista no hay que abusar de enfocarse y querer competir 100% enfocarse en Mercado Libre creo que hay que armar alguna estrategia por afuera independiente apoyarse en los mayoristas varios de nosotros estamos teniendo herramientas de fulfillment y de acompañamiento vía la web propia para tratar de encontrar mejorar los costos y bueno esa es creo yo algunas de las formas para tratar de competir con algo que se ha hecho muy muy grande y difícil por supuesto no digo que se pase si el tema de la que decía Sergio de la omnicanalidad de ver como uno puede estar en todos los canales que no solamente es Mercado Libre sino redes sociales las tiendas telefónicamente y tratar de encontrar y yo vuelvo a insistir estamos todos ustedes están acá y este es el momento ideal para poder aprovechar todo esto después de esta charla está el panel de marketing online donde se va a hablar mucho de redes sociales el panel de e-commerce y acá en este evento van a poder llevarse un montón de herramientas para poder tratar de potenciar todo esto que decía Sergio recién y que bueno comentaban un poco todos que es che, cómo hacemos para no poner todos los huevos en la misma canasta a aquellos que quede claro nosotros no estamos en contra del Mercado Libre lo apoyamos porque como dijiste vos Checho es una vidriera y es la potencialidad que tiene de ventas es tremenda lo mismo que Amazon Alibaba en China lo que sí decimos que hagan bien los números nada más que eso hay que ser prolijo es como todo me parece que se especialicen hay integradores que tienen páginas tienen la página de alguna marca y lo hacen muy bien lo hacen muy bien y también trabajan con redes sociales a ver el costo de Comisión de Mercado Libre es enorme entonces hay que hacer bien los números nada más que eso nosotros los apoyamos pero a ver las últimas 15 caídas de convocatoria de canales fueron las 15 de Mercado Libre y eso como dijiste vos Sergio nos mata después el seguro quieren duplicar la póliza y va a ser difícil después de dar crédito una una que sí acuérdense que siempre tuvimos tanto los mayoristas como los canales algún grandote que nos complica digamos la situación en otro tiempo el referente que hoy claro que hoy es Mercado Libre era Frave y Garba yo cada vez que quería traer un producto iba a hablar con alguien y decía che te parece por ejemplo los productos con mucho impuesto que por ahí entraban por otro lado me están ofreciendo en aquel momento cámara de fotos y donde acudían a confrontar ese número era la web de Garbarino o de Frave hoy es Mercado Libre y bueno y para nosotros era Ingram Vitex Data o lo que sea entonces siempre va a haber algún grandote y hay que encontrarle el hueco está claro que cuando bajan a un país como el nuestro o se arma un grandote propio o baja algún grandote multinacional bueno hay que encontrar ahí un espacio donde competir una para que respondan todos y vamos a empezar por Caro así le damos siempre a la a la mujer del panel como yo quiero que hable mi vice no pero vamos a ser Caro y el vice en hora de importancia empoderemos a las mujeres y después pasamos a los vicepresidentes que viene a ser lo próximo importante en el país entonces no vamos a seguir así si tú yo quiero ahora les voy a pedir a cada uno de ustedes que elija un vertical de negocio para compartir con el canal a donde se deberían enfocar en el futuro en los patines Caro ¿cuál sería el vertical de negocio que desde el monopatín lo van a ver en toda la expo con el monopatín ¿dónde lo hiciste eso? en el corriente ¿verdad? si como si tuvieran que elegir si tuvieras que elegir un vertical de negocio para compartir con toda esta audiencia y decirles chicos allá está según tu visión obviamente hacia ahí va el futuro de la tecnología y bueno si querés comentar como desde licencias online lo apoyan ¿no? vertical de industria decirlo si vertical de negocio de industria de industria volviendo al mercado corporativo bueno las que ya sabemos que vienen bien y van a continuar bien a lo largo del año todo lo que es finanzas telecomunicaciones todo lo que es hidrocarbúfero petroleras ese segmento va a tener una gran relevancia por temas que son de público conocimiento pero me gustaría enfocarme en lo que mencionaste antes de software desarrolladoras de software perfecto esta ley de conocimiento va a permitir que muchas empresas tengan la oportunidad de crecer su negocio de software eventualmente exportarlo al exterior y eso también le da una punta de crecimiento al país muy interesante y también a los partners que están acá presentes porque de a poco uno va sembrando una semilla en el software y créanme que después eso se transforma en algo grande y ahí creo que hay una oportunidad también de prestarle servicios a esas empresas a esas incubadoras que van a ser muchas y que van a crear muchos puestos de trabajo si finalmente esta ley bueno que ya está sancionada así que se va a poner en práctica esperemos que quien quede en el próximo gobierno le dé continuidad a eso ahí creo que hay una gran oportunidad de negocio para todos Alejandro creo que un poco lo que decía Carolina esas son las industrias históricas en Argentina y que tienen más potencialidad ahora fijémonos lo que está pasando y donde yo creo que hay un negocio y lo que está pasando en nuestras empresas y todos todos los lugares donde nos movemos que es el nuevo concepto de oficina móvil o sea hoy empresas como WeWork que tienen edificios en cualquier parte uno va a esas oficinas y ve gran cantidad de gente trabajando en esas oficinas mucha gente está haciendo el trabajo home office ya digamos la oficina como históricamente la conocíamos nosotros ya no va a existir o va a existir pero empieza a haber otras alternativas y yo creo que está habiendo un cambio muy muy fuerte de cómo se trabaja ese cómo se trabaja nos da muchas oportunidades para venta de todo lo que sea movilidad desde notebooks hasta conectividad no solamente en los lugares donde se realizan estas actividades ya les digo en estos lugares donde se alquilan oficinas sino también en todo lo que pueden llegar a ser los usuarios de esas oficinas por otro lado y sumándome algo que dijo Carolina en su momento todos estos usuarios todas estas empresas que van a poder nacer con esta nueva ley del software es muy probable que no necesiten como todo startup gran infraestructura esa startup hoy se va a hacer en la nube pagando por uso infraestructura o sea todo lo que pueda llegar a ser hoy vender servicios de pago por uso tipo Netflix por decirlo de alguna forma es una es un vertical de negocio y ahí no va a haber ninguna industria específica que sea la que lo utilice yo creo que el pago por uso ya está en el mundo todos los fabricantes están yendo por ahí y esa es una vertical independientemente de la industria y por último bueno obviamente que todo lo que está relacionado de acá en más con por ejemplo el turismo va a ser una industria que obviamente por una reducción de costos en Argentina puede llegar a ser una vertical que puede tener hacia futuro grandes posibilidades de inversiones tecnológicas bueno Juanjo ahora cuando terminen de contestar ellos voy a abrir un par de preguntas al público yo creo que vamos a tener un cuatrimestre por lo menos de baja inversión en todo lo que es tanto el segmento corporativo como el consumo masivo todo el mundo se va a poner en modalidad wait and see el consumo masivo obviamente por el interior del poder adquisitivo y el segmento corporativo y sector público por la transición es más un anhelo que hacia el año que viene una vez que se dé la transición de gobierno que primero se ve una recuperación de la inversión en el segmento corporativo y creo que eso se va a dar en el segmento corporativo principalmente en lo que es infraestructura y espero que luego podamos recuperar el poder adquisitivo en la gente paulatinamente eso va a ser lento y espero que sea lo mas rápido posible así todos los argentinos tenemos un mejor pasar pronto bueno respecto a verticales del sector corporativo acá tenemos ya han hablado nuestros colegas que tienen mejor conocimiento y más años que nosotros en ese sector a pesar de que también estamos apostando y lo vemos bien pero si digamos como todo cuando hablaba de pensar en alternativas cuando tuvimos que cerrar la fábrica teníamos una estructura de desarrollo de producción y teníamos que encontrar la vuelta para ver como la gente capacitada podíamos tratar de ubicarla y darle una funcionalidad y una productividad ¿verdad? bueno y el vertical que apostamos dentro de ciertas líneas que nosotros creemos que ya en tecnología estamos lo otro que para nosotros va a andar el mundo consumir y va a andar es la energía renovable y dentro de eso venimos trabajando con algunos productos que ya son una realidad como van a ver los monopatines la bici eléctrica y lo que podamos seguir avanzando en productos como motos y algún día algún que otro producto más avanzado o sea todo lo que sea movilidad urbana creo que hay que buscarle una beta para ver cómo encontrar un negocio nuevo que haga que no nos baje la facturación porque el problema que nos trae esta competencia feroz de la que hablábamos antes es que viene uno y te mastica una parte viene otro y te mastica de las 8 porciones de pizza que teníamos antes y nos queda una entonces bueno cómo hago para recuperar un poquito de ese share bueno es buscando otro tipo de productos en nuestro caso apostamos a movilidad urbana ya lo van a ver como decía Seba el lugar de experiencia de uso de monopatines y bici y demás y por otro lado seguimos trabajando en el desarrollo de energía solar para ver si dentro del año que viene aproximadamente ya vamos a poder ofrecer algún tipo de packs y de productos para que el canal también enfoque y digamos vaya poniendo justamente la energía en algún otro tipo de solución que nos quite esa competencia feroz de la cajita cerrada donde justamente el tipo entra a mercado libre y no somos competitivos creo que parte de la diversificación que tenemos que lograr es eso es ir encontrando productos donde sigamos sosteniendo cierta esa parte de conocimiento que le podemos agregar ese diferencial de integración de determinar la solución sea para lo corporativo como sea para un producto de uso pero que tenga de consumo pero que tenga algún diferencial por eso digo que es un vertical que estamos apostando el de movilidad urbana ¿Pipo? Bueno definitivamente todo lo que es infraestructura valor cuando ocurren las situaciones que ocurrieron estos días el consumo decae y lo que nos mantiene justamente es todo lo que es corporativo y soluciones de valor energía renovable sí ya es una realidad nosotros ya arrancamos tenemos un stand acá con todo lo que es energía solar paneles inyectores y baterías para inyectar toda esa energía que tomamos y la inyectamos a la red eléctrica con los tiempos que se vienen creo que va a ser todavía más productivo y la inversión se va a poder recuperar antes infraestructura con fibra óptica la DCL el cable modem el wifi outdoor está pasando toda fibra eso es una realidad Uruguay acá hay uruguayas ¿no? Berito Uruguay el 90% es fibra al hogar ok y esto está ocurriendo todas las cooperativas telefónicas cableras están pasando a fibra hay un negocio inmenso todos los WISP que son los wireless ISP también están pasando a fibra con tecnología chipón y ahí hay un negocio de mano de obra impresionante acá hay alguien de Bahía Blanca que lo veo que seguro que estás con eso así que sí es una realidad y bueno yo creo que la muestra acá es impresionante y busquen soluciones de valor porque creo que es lo que nos van a mantener estos años públicamente le quiero agradecer a Vero porque se vino con un contingente de gente paraguay de Uruguay ahí está ahí me escucho mejor ahí está así que Vero gracias ha venido ahí con un grupito de gente Vero es una amiga argentina que vive en Uruguay que tiene la revista Mayoristas y la verdad que apoya mucho la industria de toda Latinoamérica no solamente en Uruguay y Paraguay se ha venido ahí con un grupete bueno yo voto por el software yo creo que el software es interesante el tema que obviamente todo lo que dijeron ustedes está bueno y es la realidad el software a mí me parece que es muy interesante el software hay un tema que es importante la vez pasada lo veía en un evento de IBM en Estados Unidos los nuevos canales que están que están desarrollando software hoy son emprendedores de 20 años 25 años entonces hay muchos fabricantes apoyando ese tipo de emprendedores y yo creo que puede llegar a ser un porcentaje importante del canal del futuro emprendedores jóvenes que están desarrollando software y que se exporta y que a partir de esta ley se pueden se pueden potenciar etcétera quiero abrir preguntas al público antes les quiero decir dos cosas cortita hicimos un sorteo ahí me acaban de pasar recién los resultados de todas las personas que votaron los resellers que votaron se hizo con una plataforma que se llama sortea 2 me lo acaban de pasar recién les digo los nombres de los 5 ganadores del sorteo no sé si estarán acá genial y si no están acá después los vamos a contactar para acercarles los premios Christian Schneider de Santa Fe de TI Servicios Informáticos no sé si está acá Rodolfo Sebastián Balas de Buenos Aires también de se llama Camo Informático titular de Camo Informático el anterior era Impronta Solutions ahí está ahí se los lo dije bien necesito lente no me voy a tener estoy esperando que Lenovo saque ese lente nuevo me pasaron una letra tan chiquita María Verónica Barito que es de Artware de la ciudad de Buenos Aires Jorge Graciotti decime si ves vos con esta letra si ves vos no te hagas el chat Jorge Graciotti de hay alguno de los que nombré acá levante la mano no director de tecnología votaron pero no vinieron a escuchar la charla no sé que injusto y Rubén Arias de la empresa no dice la empresa acá bueno estos son los 5 que sorteamos de todos los que de todos los que votaron después vamos a publicarlos seguramente y los vamos a contactar quiero abrir preguntas al público quien quiere preguntar tan poca emoción no sé un aplauso para los ganadores ahí hay bolsas Pedro que vino para el sorteo ahí hay bolsas hay que ver si la emoción de los premios levante la mano quien quiere preguntar nadie quiere preguntar y se anima a preguntar ahí vino Gustavo Gelder mirá vos que habías pedido una pipo que habías pedido un aplauso para Gustavo ese es el responsable de todos es nuestro número 1 ver veo bien porque viste que veo Gustavo está por encima del presidente quien quiere quien quiere hacer una pregunta levante la mano quien quiere hacer una pregunta acá al señor vamos a esperate Lucas me ah tenés ah perfecto porque no me dejan cruzarme con los parlantes si no los mato hola ahí está bueno me vas a ayudar si por favor no quería ver un poco el mercado que cada vez mercado libre pero veo que se está achicando lo que es la marca directamente está el distribuidor o el mayorista el reseller el consumidor final y creo que cada vez está quedando menos en el medio no sé si va a pasar un día directo la marca al consumidor final y los distribuidores los reseller vamos a estar un poco dándole más por servicio que vender cajas no sé si las marcas ya están viendo eso de cuál va a ser el canal digamos próximamente en los próximos años si va a ser más directo el consumidor final o va a seguir esta política no sé si en el resto del mundo ya funciona así o un poco no más argentina vos me mirás a mí para que yo te responda las marcas van a contestar mañana en el cierre van a estar los fabricantes va a estar Lenovo va a estar Lenovo Datacenter HP Inca HP Enter Price y Cisco en el panel de cierre que lo va a moderar Germán Pavlovsky va a estar muy bueno pero los mayoristas no sé quién quiere responder yo creo que hay algunas marcas que que se iban yendo hacia eso hacia una venta del online es lo que favorece ese negocio también hubo otras que retrocedieron ese proceso por ejemplo Adele era una marca que tenía un foco de venta muy directa y hoy digamos hoy no hace unos años revió su política comercial su estrategia y generó una política de canales de distribución de canales y demás y funciona por eso digo creo que va a haber de todo un poco está claro que siempre vamos a estar en riesgo y hay que estar muy atentos y encontrar ese lugar creo que la venta online favorece a que cada uno trate de ir digamos o las marcas suelen cambiar de política casi año a año revisan y bueno vamos directo no vamos a ganar corremos ese riesgo ahora creo que uno de los caminos varios de los distribuidores que estamos planteando es buscar la integración dentro del negocio porque además Argentina si esto pasa en el mundo imagínate en Argentina que paga ingresos brutos o sea cada paso de facturación incrementa mínimo 6 puntos ¿no? con lo cual hay que buscar una vuelta de integración en toda la cadena del negocio para tratar de evitar ese diferencial ¿sí? y eso no quiere decir digamos por eso eso hay que buscarle la vuelta digamos para tratar de no por ahí el negocio individual pero si los proyectos los negocios medianos o grandes es muy probable que se empiece a buscar ese modelo por lo menos es lo que nosotros creemos que va a venir viene sucediendo y se va a ir dando por parte y orden sería una especie así esa es una de las formas allá hay una pregunta por allá atrás no sé si lo viste levante la mano de vuelta porfa ahí está allá háganla difícil porque después hola no sé si va a ser difícil pero bueno creo que fue Ayroldi que dijo algo sobre los mayoristas que buscando alternativas por ahí planteaban de dar la solución de fulfillment a por ahí al canal y que tenga esa posibilidad la pregunta es Ayroldi puntualmente si ustedes lo están desarrollando y a los otros mayoristas bueno la gente de software no pero si lo tienen en cuenta y si lo lo piensan desarrollar si si la idea no era pasar un chivo pero si nosotros lo tenemos implementado con algunos canales y es parte de lo que le contestaba antes a Tito el tema de buscar ese grado de integración que puede ser como dijo él en algún caso ya directamente facturar al final comisionando que es lo que llamamos cuenta y orden y en otros casos es que el canal venda pero además son dos cosas los impuestos y la celeridad en la entrega y los costos logísticos ahí apuntado porque hay mucha gente de canal del interior el fulfillment lo que ahorra es tiempo y pasos de logística ¿verdad? así que todas son pequeñas porciones que digamos van encareciendo la venta final que hay que ver como en un modelo de integración se van se van acotando ese sería el punto ¿Puedo agregar algo? un poco para combinar las dos las dos preguntas yo creo que los márgenes de comercialización se están achicando desde hace mucho tiempo y van a seguir achicándose y en un fenómeno como como las plataformas que pueden ser Mercado Libre u otras que están dando es algo con el cual nosotros vamos a tener que convivir y no podemos ir en contra de eso eso desde ya lo que sí es importante es que cada vez que se toca la mercadería se pierde plata entonces lo que hay que tratar de hacer tanto para los integradores como para los que vendan otro tipo de producto es que cada uno se especialice en lo que sabe hacer y cada uno haga su parte y nosotros tenemos ya la integración ya creo que tenemos alrededor de 30 resellers que son sellers de Mercado Libre y que hacemos nuestra parte nuestra parte es tener productos y hacer logística la venta la hace el canal y estamos evitando que el canal tenga stock innecesarios y que venda sobre nuestro inventario y trabajamos muchísimo con el cuenta de orden tratando que haya márgenes para que cada uno gane en lo que sabe hacer y en la especialización porque tocar la mercadería de un lado para llevarla a otro hoy realmente no sirve para nada y creo que es un modelo al que vamos a tener que ir todos nos guste o no nos guste porque si no nos gusta igual vamos a tener que ir porque no hay otra opción me parece hacia el futuro perdón para sumar algo con el tema este de la mercadería y los tiempos la ventaja del software volviendo un poco a lo que decías de la oportunidad es que uno compra cuando ya vendió es decir ya le vendí a mi cliente recién ahí compro entonces ahí hay un tema financiero muy interesante de espacio de tiempo donde realmente se le da al cliente el plazo que se defina en conjunto con el distribuidor y no se come en estos tiempos de logística así que ahí hay una ventaja también y además suma en la diversificación de productos que mencionaban los colegas bueno yo tenemos que cerrar porque ya se va a venir otro panel así damos tiempo a que haya intercambio yo les los invito a todos a que puedan tener reuniones con todos los mayoristas con todos los expositores hay un espacio de meet up en la entrada que si no tuvieron la oportunidad de registrarla una reunión privada en ese espacio con anterioridad pueden ir y lo pueden utilizar se pueden registrar y pueden hacer una registración espontánea aprovechen a full estos dos días es el mejor momento es el mejor lugar para conversar para tratar de encontrar el vertical de negocios hacer conversar lo que decía Sergio ver dónde está el futuro cómo los pueden ayudar cómo se pueden ayudar y participen activamente de la agenda de charlas porque les van a dar muchas herramientas ahí lo estoy viendo a Vaca que es el que va a moderar el próximo panel de marketing online participen porque les va a dar muchas herramientas para mejorar el trabajo de todos los días hoy a las 5 de la tarde y agradecimiento a la gente de Somos Pymes que la verdad que nos ayudó bastante con este speaker va a estar Maxi Montenegro que yo creo que es creo que el año pasado estuvo este año entonces yo les sugiero que los que los quieran ver me imagino va a venir con información súper fresca así que a las 5 de la tarde en esta misma sala y después vean por favor la agenda hay un montón de charlas y hay un montón de actividades para aprovechar gracias por venir a este panel gracias a ustedes por haber participado y disfruten Pulsite aplausos